que pasa rebeldes como estáis bueno no estoy como decir nada no voy a decir nada ya sabéis lo que está pasando en el mundo estamos en la fucking shit pero no pasa nada porque las reposiciones rebeldes han vuelto nosotros ya estamos a fuego estamos a tope en la tienda con las nuevas ampliaciones y con las cartas antiguas también vale y esto que tengo aquí es por un lado lo que no habíamos podido dar de alta hasta ahora lo sentimos pero la realidad es la que hay vale muchísimo curro muchísimas menos mano de obra y bueno se hace lo que se puede y estoy montoncito aquí es para que veáis que sí que estamos reponiendo un poco de todo es una pequeña muestra ya sabéis que no podría mostrarlo todo pero bueno he cogido aquí unos montoncitos que yo creo que os van a en flipar suficiente vale entonces voy a empezar con este taquito porque al final son cuatro cartas realmente vale lo que esto es una muestra vale para que entendáis que estamos haciendo de todo si veis que veo que sale una sombrita en el vídeo por aquí debajo no os pongáis a malas conmigo y es que se me ha roto un foco entonces me sale sombra y punto o sea no hay nada que hacer estamos estamos que volvemos a poco a poco vale no presionéis vale a ver por un lado ciudadelas de acero oscuro vale aquí tenéis un montoncito de ciudadelas de acero oscuro porque porque estamos reponiendo otro y dijimos oye nos faltan cosas de affinity vamos a reponer cosas de affinity poquito a poquito vale hemos ido colocando ya un montón de cosas pero bueno estas son las últimas que nos han llegado mirad aquí tenemos unas jarritas de soldadura más welding yard vale pues también un taquito de welding yard para que veáis que no nos vamos a quedar sin jarritas de soldadura nos dijisteis oye no tendrás por ahí unos cetos isocronos y miramos hijo pues tenemos muy poquitos y bueno hemos ido comprando hemos ido reponiendo y aquí nos han llegado pues unos cuantos más pero tenemos bastante más de cuatro a ver qué tenemos aquí pues igual maestro de terrión hoy no tienes más terrión pues también maestro de terrión a ver esto y coria hay cartas de coria que ya hemos agotado obviamente vale y que también hemos ido reponiendo un claro ejemplo pues en por ejemplo puede ser este general de kudro of drannit vale pues unos kudros of drannit muy bien por ahí a ver esto de aquí spire of industry vale capitales de la industria estos capitales de industria pues igual oye que no tenéis capitales pues así que tenemos capitales tú no te preocupes vale así que como veis bueno pues nos estamos preocupando de que tengáis cosas que no tienen por qué ser de ahora que pueden ser de ahora o pueden ser antiguas vale lo que importa es que tengáis vale otra cosa que no hemos hecho o que no habíamos hecho era dar de alta todo el bloque de foils vale que tenemos son un huevazo y cuando digo un huevazo no me refiero a 100 cartas son un huevazo un huevazo entonces pues evidentemente pues no nos da la vida ya nos hemos puesto con ello vale maría está ya fue colocando di algo maría pero di algo que te están escuchando cielo a tope a tope a tope bueno yo he separado yo que sé pues unas cuantas que he visto para que molaban para enseñar hola vale habrá en español en inglés yo que se mira aquí tengo y daros este maldito bicho nos las hizo pasar canutas en la preventa porque agotamos todo vendimos un quintal de ellos y al final no habríamos suficientes no volvimos locos para conseguir los y daros vale maldito y daros vale cuando eso fue normal en inglés esto es una guinota foil aquí tenemos una un detroit foil o dos foil un trioma foil un jorion foil una narset super foil super bonita aquí tenemos una una narset foil como brilla a ver mito de troy con los eficaces estos caquita caquita guarrería en inglés vale a ver que tenemos aquí tiró más foil uno dos tres tres trimitas fue por aquí muy bien aquí un pulpito un tifón de tiburones que gran carta por cierto el tifón de tiburones un magistrado de la ni toda gran carta o solito una gran carta mira foto y dalo malditos y daros vale como sodio un bar de y daros más aquí un snap dax esta es la que le gusta eric mirad un kudro foil como mola badrock foil kinan foil chevil foil polilla foil otra narset foil un par de lucas foil girudas ovos lutris lurrus lleganza cajira otro trioma más bueno veis pues yo que sé hay variedad no hay cositas chulas por ahí a ver estos son promos de pack de presentación vale las que hemos abierto las que nos habéis vendido bueno vamos intentamos siempre tener promos de pack de presentación y las intentamos siempre comprar de esta manera o tener de esta manera metidas en el plastiquito todavía vale sobre todo para los que los coleccionáis un chidaro unas triomas 4 triomas de hecho otro solito otros tiburones otro pulpo bueno esto que es una réplica de lo anterior aquí tenemos un montón de compañeros pero un montón que pasa aquí un brocos vale esto también mola mucho otra narset estamos abonados a las narset foil por lo que veo otra polilla muy rica riel otra que hemos agotado por dos veces ya desde que hemos abierto y coria un y una para ese mazo de mutación vale de toro y y otra muy nota bueno estos son foiles tanto foiles normales como foiles promos si quisiera ver foiles más foiles normales pues yo que se coja que un taquito que le acabo de quitar la maría y yo que sé por aquí tenéis foiles vale toma si queréis más foiles a veces que sean raras maría a lo mejor yo que sé por mira por aquí hay un par de cúclas a ver te voy a quitar otro taquito vale pues eso tenemos aquí pues eso un taco no no te quito más y es que son tacos y tacos y tacos lo que entendéis es que hay un montonazo vale no voy a molestarme a enseñarlo todos y este taquito lo mismo estos son cartas con alte alternativo alte es que parece que hablo como en chino yo que sé alte alternativo gente en mongolito vale a ver tenemos por un lado están los planes walker vale que en esta ampliación han salido los planes walker así vale por un lado tenemos a ver que escarbe por aquí que yo había visto por una narset narset dónde estás narset where are you aquí está mirad este es aspecto de la narset normal bueno esta foil vale y han hecho también estos vale que son estilo cómic vamos a decir de acuerdo no sé cómo han llamado exactamente pero son full art como veis arte extendido que se sale por los bordes vale y con otro dibujo la postura la misma y pegándote el patadote loco pero son diferentes vale entonces esto es exclusivo solo de los prince walker que en este caso son narset que tenemos aquí unas pocas viviens que es absolutamente increíble el dibujo con un cómo se llama esto un starry excesos yo creo que es lo que tiene detrás y ya y lucas mira está poniendo lucas con un lucano y los cuantos lucas joder hay cinco lucas vale bueno pues los tres primer gol que con el arte alternativo el precio de estas cartas es ligeramente más caro que el otro pero tampoco mucho más caro vale un pelín más vale así que si queréis hacerlos con la versión súper guapa pues esto es una buena manera de hacerlo vale a ver qué más tenemos tenemos todos los bichos locos estos miticozos vale que mutan que también las tenemos en arte cómic vale son espectaculares aquí he cogido solamente un taquito con raras y míticas si no me equivoco pero tenemos un auténtico quintal de comunes infrecuentes de hecho ya os lo adelanto voy a hacer el mazo de mutación todo un alto alternativo porque puedo así de simple voy a explicaros cómo haceros un mazo con menos de 50 euros el mazo que he elegido ha sido el mazo de mutación y además me voy a flipar y lo voy a hacer con el alto alternativo para que veáis que si se quiere se puede valerá va a volar ese vídeo vamos a lo seguro bueno que tenemos aquí aquí tenemos un bad rock vale que el dibujo mola infinito vales que lo voy a enseñar así de cerca porque es que mola más un bad rock unos cuadros por aquí aquí tenemos y unas bueno que sepáis que todo esto cuando esté viendo este vídeo esto ya está todo de alta y lo podéis comprar o sea no os preocupéis que esto estará todo disponible para vosotros aquí tenemos unos snap ducks que guapo este muro mazo aquí tenemos unos nitro y muy bien o mira uno qué bonito blocos foil qué guapo esto esto muy crema a cecilio todo lo ves que está por aquí súper crema esto es como dices tú súper clase no este es un súper clase chaval que si es la verdad que son súper súper clase vale y aquí tenemos las triomas que también tienen su propio arte alternativo vale no te rías del mismo día el café el café me debería tomar otros tres vale arte alternativo vale las triomas tienen su propio arte alternativo y también te salen en versión foil son como los walkers vale en versión full art con arte cambiado vale y también pueden salir en foil son absolutamente espectaculares así os lo digo espectaculares igual si una normal te vale yo que sé cinco pavos a lo mejor la de arte alternativo te vale seis y medio vale no valen lo mismo son un pelín más caras vale pero merece en mi opinión merece muchísimo la pena la fue y no la fue si que va a dar más pasta o sea no nos filipemos vale pues aquí tengo la tiroma por ejemplo esta es la indaza unas cuantas por lo que veo aquí tenemos la de que diría es que fijaros como molan es que es una pasada y recomendación de la casa de verdad hacerlos con vuestras tierras triples porque y coria va a durar muy poquito en circulación y me explico m21 sale ahora vale estoy vídeo lo estamos haciendo hoy es día 24 24 de junio dentro de tres días es 27 son las presentaciones vale la semana siguiente ya sea la venta m21 y en septiembre octubre ya sale a la venta la siguiente cindicar vale eso quiere decir que no se van a comprar muchos más sobres de y coria o sea y coria es una grandísima ampliación pero pobre cosa por desgracia para ella el cobit la va a dejar la va a cortar una pierna seguramente cuando cuando se produzca la rotación cuando salga la ampliación de cindicar nueva de acuerdo va a haber demanda de cartas de y coria vale entonces es ojito porque yo os vaticino un repunte y no me refiero precisamente a contagios del cobit sino un repunte al precio de las cartas de y coria y sobre todo de cartas como las triomas esto va a estar muy valorado y además hay muchas míticas que a día de hoy valen muy muy baratas quedaros con esa idea ahí porque es el consejo de hoy vale el rebel consejo a ver aquí tenemos unas triomitas de zagot fijaros la voz que pasa la verdad es que esto es un paso de esto es súper clas total vamos bueno pues tenemos unas cuantas así que si queréis hacerlo con las vuestras creo que tenemos yo que sé pues ocho o diez o algo así o doce así que el que quiera un playset se la va a poder conseguir aquí unas poquitas más de raw green la de sabay que es una locura vale mira que el culón que el culón de tierra madre mía vale y aquí nos vamos a alte alternativo vale estamos desde yo al te que antes que antes que antes de el coartes vale pulpito el pulpo muy bueno el pulpo muy bueno si es muy bueno y este va a ir al mazo ese que os he dicho yo de mutación va al pulpitos le meten un par de ellos porque lo que quiero es ajustar el precio vale pero esto llevará cuatro mazos mutar seguro vale pulpazo vale hoy que bueno unos cuantos pulpazos protege cachorros esto es raro también vale es un poquito peor vale pero bueno aún así es buena carta en arte alternativo vale aquí tenemos el fénix pluma eterna hay gente que ya está jugando esta carta y me han dicho que la carta está muy bien que va muy bien si os soy sincero yo no la he probado o sea no la jugada así que no tengo ni idea de cómo realmente va de bien me dijeron sobre todo que iba muy bien por el hecho de que lo mutaba sobre un bicho pequeño teníamos un 4 4 volador en ese turno que era un peor un castañazo y lo de la plumita importaba vale este punto que de pluma para que el fénix te vuelva vale pues nada fénix locos vale por aquí unos cuantos aquí tenemos también el murciélago fúnebre que mola un montón también vale para el mazo de mutación con negro se juega de hecho destruye gemas este es el más top junto con el pulpito de las raras que tienen mutación de estas tenemos pocos porque encima yo me cogí unas cuantas para mi mazo de mutar todo lo que tenemos uno foil que mola mucho vale y aquí tenemos esto lo hemos visto ya estos los he sacado ya yo creo que sino que estaba en el taco por ahí de troyes y brocos y tal bueno pues aquí tengo más venga porque esto está en inglés fíjate esto es neto apex of dead bad rock apex of thunder y una apex of guises brocos apex of forever a tope a tope tío a tope el arte alternativo vale tenemos aquí bueno estas son inglés vale mira más más triomas o que bonita eres otro pulpazo otro scoop warner mirando foil fénix más jim racer y un dirge bat vale muy bien pues nada aquí lo voy a dejar esto es lo que quería que vierais quería que vierais que los rebeldes estamos a fuego con vosotros hacemos reposiciones brutales tenemos un quintal de cartas de alta alternativo vale para que las podáis disfrutar hacemos reposiciones de cartas normales fuera de estándar para que también las podréis disfrutar y de verdad que no miento que yo no miento que tengo y lotones y lotones de cartas para colocar de lo que hemos ido comprando estos días que evidentemente hasta que no estemos a full no me va a dar tiempo a tenerlo todo a tope vale pero estamos ya liados con ello así que nada rebeldes no os digo nada más si os gusta este vídeo like suscribirse compráis rebelión no se olvide eso es importante no tenemos importante eso es el punto revel en puntos y si no te vienes aquí a mi casa y yo te lo vendo vale y se acabó nos vemos el próximo vídeo rebeldes hasta la próxima